No, si no escucho a Pablo como jugar así. Que no te escucho, que no escucho nada, Pablo, no lo va a dar listo, o sea, que no lo escuche. No. Se conecta al Bluetooth. El Bluetooth, el celular y el play, del Xbox, digo. Por eso él se conecta al, en el celular él tiene la aplicación de play y ahí se puede venir al grupo. Ya, Pablo, no lo escucho ni Chimba. Ya, ahora se lo escucho. No. 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 No está escuchando Simón Pablo, tira el fuego, pasa a casa Tira el fuego, pasa a casa Tira el fuego, pasa a casa Me la tragué toda Tira el fuego, pasa a casa 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 Tira el fuego Tira el fuego, pasa a casa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De acá En el techo también hay Ay, ¿qué me pasa por delante cuando estoy disparando, huevón? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto querían que hicieran? El doble de daño de ustedes, ese es como el triple, o el doble de los dos juntos. Amor, estoy aquí para ti. Es que amor, estoy aquí para ti, dice Aleja. No me decepciones. No me decepciones. ¿Qué? Niquel's gonna regret letting Madmei off her leash. Survival's about more than living. It's about living free. We're winning this. Vertical! This is your champion. Ah! Ah! Este mono y huevú. Dame por el salto! Dame por el salto! ¿Ahora te lo estás escuchando? Uy, ya iba a arrancar a dispararle a Pablo como loco, huevón La que nos iba a revivir, huevón ¡Eso! Dispáreme a mí, imbécil Pablo disparándome a mí Uy, yo quiero verle subón No sé, disparándome No, Pablo, es que bebé, ya sea rojo No sé, sí, 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 sí No sé, sí, sí, sí No sé, sí, sí, sí Tengo tu campeón La leladshus Feuzzi te mostró el papel como loschimos en la época No hay excusa. No hay excusa, no hay excusa, no hay excusa. No hay excusa. Y que hice siete veces el daño de los dos juntos. Bien difícil porque no tengo amigos que me ayuden a hacer daño, entonces me toca hacer todo el daño a mí. Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste ir? Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! Si no, prepárese para el mierda Eso que está suave, van solo otras tres squads Caiga uno acá y el otro dos acá, o al revés Yo caigo acá Yo que por ponerme de nice a dejarle armas a Simón y me quedé sin nada Gracias ¡Prede, pepe, 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 pepe! ¡Prede, pepe, pepe! ¡Prede, pepe! ¡Prede, pepe! ¡Prede, pepe! ¡Prede, pepe! ¡Muy probable! ¡Prede, pepe! 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 Yo no estoy viendo Santi Hola Youtube No 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 Hay 4 cajas V3 No murió, que bien No, 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 no Yo creo que sí Sí, sí, yo creo que sí Ey, ¿dónde está mi... Mi muñequito? No, sale de 2-9-10 No, sale de 2-9-10 No, sale de 2-9-10 No ¿Dónde están, Pablo? No Sí, sí, no sale a ti Suba con la tirolesa rápido No, vaya Dios mío Oh, lo haría de sí Ah, está escondido No 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 puedo creer que hayas dicho a esa no, bata Ah, eso está bueno Interesante Vaya, cojalo y vuelve Ahora quiere, hágale fe Nos ha ido por otra parte Nos ha ido por otra parte ¿Qué? No 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 me tocó, volvame, me tocó, volvame No, tengo que esperar para el juego de los 6 ¿Estás ahí buscando el 6? ¿Cómo? ¿Estás buscando el 6? No ¡Puta! ¿Qué? ¿Qué? Estaba afuera, me veía afuera Por no hacerle caso a la abuela Por no venir ahí mismo, dime, dime, abuelas de ropa ¿Qué dijo? ¡Ay mi pera! ¡Muchas mamas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! Aparte ese simón es, simón es demasiado Simón, pero que te pasó por la cabeza weón No, 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 no Ok, de vuelta le metimos ¿A cuál mataste vos? ¿A el Octane o al Bloodhound? Ay, marica O sea que yo a el Octane ya lo tenía a tiro Si me hubiera quedado, le hubiera matado Pero no pensé que te ibas a bajar a uno Me pensé que no nos daba Porque está más bajito los dos No le tuve fe, es correcto Gracias por el aviso I'm out of white ammo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, cuántos tiros ¿Cuántos? ¿Cuántos tiros, Nea? ¿Cuántos? Eh, ya no tenía ni bala eso, hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace, qué pasa? Pero... Haga mucho cantidad Muchísimas ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, es que hay que dejar por allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No me acuerdo. 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 Caramelitos, vengan. Caramelitos conmigo. No me acuerdo. 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 No. 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 No me acuerdo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ey, ya lo remataron, no, no Muy bien O sea, gente le llegó a otra gente Se lo bajaron, no, tres, cuatro ¿Está tocado? Ah, ya llegó el todo el mundo Vamos también Ya no sé qué Ya no sé, se an余iza la puerta Ah, ya no sé Ah, ya no sé Ya no sé Ya no sé Miradme muchachos Simón gastando balas por doquier ¿Sabemos de casería? ¿Cómo se llama la temporada? ¿Cómo se llama la temporada? ¿Me encuentro la muerte fascinante? Esta es la campeón No me preocupes ¿Puedes decir lo mismo? Lecoleta va a ser el de Bueno, estoy, pero... Lecoleta va a ser Lo que tus colores son los marcos Y no me ¿Cómo? Es lo que evoqué como dos partidas Muy bueno, ma Esa ensaladita sabe deliciosa Padre nuestro que estás en el cielo ¿Para cuándo lo hago y para cuándo estos dos porten serios? Lo voy a hallar a la victoria El tipo, lo voy a hallar a la victoria Señor Yo paro la guiado Listo, primer paso para hallarlos a la victoria Conseguirlos un escudo A los dos les conseguí Segundo paso Sobrevivir Vamos a hacer todos los pasos bien Ey, Pablo, entonces Ah, porque yo soy un en Chimba ¿Dónde estaba? Gracias Tanti Tanti nos está guiando la victoria del más allá ¿Por qué no había cogido una cosa que necesitaba? Siguiente paso para llegarnos a la victoria No jugar como cobardes Buscar Peleado Pero inteligentemente ¿Dónde están? Nos va a caer un paquete Entonces vamos a esperar Muy inteligentemente acá Defendiendo este espacio de prensa con el deseo de la muerte Ay, o, y A, o, 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 o ¿Qué hubieran sin? Ajá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros o alguien especial para sacar si tú eres conmigo, yo estoy conmigo ¿qué? ¿por qué? en el bosque, en el bosque, en el bosque es mi lugar feliz no es suficiente, vas a morir a tus amigos última esto debe ser lo que se siente muy genial yo escucho gente acá simonix simonix por acá vienen, por acá vienen, por acá vienen porque sé que aquí estoy disparando no no parce no parce ya hasta acá llegó mi límite de paciencia nos vemos en una próxima transmisión